la evaluación. Ahora, y tenemos el tema de los ruedas. Las preguntas son de dos horas aproximadamente, entre la exposición y preguntas, pero el tema también es que... Listo, ya estamos en vivo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Este día viernes 18 de junio del 2021, les agradecemos que nos acompañen una vez más en este espacio, en otras ocasiones hemos dado algunas charlas, la coordinación de fomento a la equidad de género y derechos humanos de la alcaldía Coyoacán. Yo me presento, soy Carla Sánchez Sánchez, soy jefa de unidad departamental de fomento a la equidad de género, y bueno, este día en el marco OO, a raíz, pues, o enmarcado en el Día del Padre, que viene ya el próximo domingo, como saben ustedes, desde el tercer domingo de junio, pues, se festeja el Día del Padre en México, en particular, bueno, en esta ocasión quisimos hacer esta charla, esta plática, también pensando, pues, ¿no?, en esta situación de poder, o como una oportunidad de poder platicar un poquito sobre el tema de estas paternidades responsables, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos acompaña el licenciado Francisco Javier Cortés Aldívar, él está en la Secretaría de las Mujeres, en Las Lunas, este, me voy a permitir leer tu semblanza, Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos, este, él estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene 20 años trabajando con víctimas de violencia familiar y de género, en las, las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, UNAVIS, ahora denominadas LUNAS, bueno, el nombre de LUNAS, a lo mejor algunas personas no lo conocen, no lo identifican, pero LUNAS significa Unidades Territoriales para la Atención y Prevención de la Violencia de Género, que dependen de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, imparte pláticas de prevención de la violencia familiar, prevención de violencia en el noviazgo, prevención del acoso escolar en escuelas de nivel preescolar hasta el nivel medio superior, asimismo a servidoras y servidores públicos, a personal docente, a población en general, tiene estudios también para el desarrollo de modelos de intervención para hombres que ejercen violencia hacia sus parejas y lleva siete años trabajando con grupos para la reflexión, o de reflexión para hombres que quieren erradicar su violencia. Entonces, bueno, esta mañana nos acompaña y gracias, Francisco, ahí hubo una colaboración también con la LUNAS Coyoacán, entonces, con la LUNAS también en Xochimilco, si me permites decirlo, y bueno, les agradecemos mucho porque, pues justo para trabajar el tema de derechos humanos de las mujeres, igualdad de género, es importante también ir modificando también la forma en cómo se ejercen, cómo desarrollan los hombres sus paternidades, y bueno, a propósito, ya lo decía al inicio, a propósito del Día del Padre, pues quisimos abrir este espacio. Te cedo la palabra, ahorita voy a compartir tu presentación, dame un segundito y gracias, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, Carla. Bueno, pues buenas tardes para todas y para todos, como ya lo comentó esta Carla, yo soy Francisco Javier Cortés, yo voy a facilitar esta plática el día de hoy, pues hablar de la paternidad es un aspecto muy complejo, parece que es un tema muy sencillo, porque hemos normalizado muchas cosas, es un concepto que también está muy cercano a nosotros, pero la verdad es que la paternidad tiene su complejidad. A lo mejor me voy a aparecer en momentos un poco académicos, será porque a lo mejor en mi trayectoria he trabajado mucho para escuelas, para alumnos, para profesores, en esta parte de sensibilizarlos, en la cuestión de la equidad de género, en la cuestión de la igualdad de los derechos humanos de las personas, pero espero también en un momento determinado compartir un poco de la experiencia que hacemos en las lunas con la atención a la violencia, porque finalmente quiero decirles que, por ejemplo, la mayoría de las mujeres que acuden a nosotros, a las unidades que existen, en su mayoría dos por cada demarcación territorial de la Ciudad de México, acuden lamentablemente con la situación de solicitar pensión alimenticia, y muchas mujeres también acuden con la situación de que los papás en un ejercicio de violencia, pues han llevado a los hijos a la fuerza, incluso a veces lastimándolos. Entonces, si hay una complejidad, ahorita vamos a ver de dónde vienen todos estos problemas, porque sí tienen un origen, y tienen un origen que está muy cimentado en nuestra cultura. Entonces, vamos a ver, la plática va a tener tres momentos, espero que nos dé tiempo. Va a tener primero, está muy bien decir la siguiente, va a tener tres momentos. Una, de dónde viene la problemática en sí de este ejercicio, de esta paternidad tradicional, en donde en muchos casos se ejerce la violencia, y también estas prácticas que tenemos los hombres, cuando ya ejercemos la paternidad, que son tradicionales, pero que tienen muchas carencias, y que también generan muchos conflictos en la propia relación de pareja, en la relación familiar, y también, ¿por qué no decirlo?, en la relación con uno mismo. Bueno, esta frase se la plagia a un psicólogo que se llama Dalíl Hernández, también un camarada que lleva muchísimos años trabajando el tema de la violencia en contra de las mujeres, y él comenta esta frase que a mí se me hizo muy fuerte, ¿no? La paternidad no se crea ni se destruye, se ejerce o no se ejerce. Y tiene mucho que ver con la cuestión de estos mandatos tradicionales. Siguiente, por favor. Estos mandatos tradicionales en los que está cimentado la cuestión de la paternidad. Aquí vemos, por ejemplo, este diagrama que tiene estos cuatro pilares que son fundamentales para entender en qué está basada la paternidad aquí, al menos en nuestro país y en nuestra cultura. Uno de esos pilares es que la paternidad exige que no haya nada femenino. También la paternidad exige que un hombre sea una persona importante, es decir, que tenga éxito, que tenga dinero. Y otro de los pilares también tradicionales, otro de los pilares que son como muy importantes, también es ser violento. Ser violento porque más vale ser temido que verse como débil. Entonces, también forma parte de uno de estos pilares, ¿no? Y luego también otro elemento fundamental, ser un hombre duro. ¿Qué significa ser un hombre duro? Pues es un hombre que se aleja de las emociones, ¿no? Básicamente de expresar ternura, de expresar libremente los afectos. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, estos cuatro pilares que sostienen la masculinidad y también la paternidad, nos van a generar muchos problemas a largo plazo. Porque también se genera en la parte de su simiente un ideal de autosuficiencia. Es decir, hay un posicionamiento subjetivo en los hombres donde socialmente deben ellos, o nosotros los hombres, debemos tener el dominio y el control. La siguiente, maestra, por favor, licenciada. Luego, en estos pilares, por ejemplo, se debe de evitar a toda costa semejanza con rasgos típicamente femeninos para no ser considerado homosexual. También la paternidad se mide por el éxito, por la superioridad, ¿no?, sobre las demás personas. También la competencia en la posición socioeconómica es algo muy importante. Porque debemos recordar que para los hombres, uno de los rasgos más importantes del ejercicio de una buena paternidad es ser un excelente proveedor, ¿no? También otro aspecto muy importante es la propiedad de la razón. Es decir, que los hombres no se equivocan, los hombres siempre tienen razón. Y recuerden ustedes que la masculinidad, pues, nunca acepta un no como respuesta. Entonces, también este posicionamiento de esta propiedad de la razón va a generar muchos conflictos. También lo que busca el hombre es este reconocimiento social, como ya lo habíamos visto. Es mejor nunca estar relacionado con el fracaso. Entonces, es mejor ser una persona dominante a ser dominado y ser despreciado por los demás. También hay una parte muy importante en la cuestión de la masculinidad con los hombres, sobre todo en la etapa adulta, que los hombres queremos demostrar mucho la parte de la fuerza y del coraje. Queremos demostrar a toda costa que somos hombres. Y entonces, muchas veces, tenemos muchas conductas de riesgo que nos pueden poner en peligro. Voy a poner un ejemplo. Recientemente, un amigo médico que maneja motocicleta, perdón... Que manejaba motocicleta, hizo una competencia con otro amigo, con otra moto. Tuvieron un accidente terrible y mi amigo, el que era un excelente médico, pues, ahora ya no puede ser más médico, pues, porque quedó dañado su cerebro, estuvo en coma. Y este tipo de prácticas, los hombres las decidimos en tres segundos, en cuatro segundos, ¿no? Tener muchas conductas de riesgo. Eso, desde luego, va a tener un impacto muy importante en nuestra vida familiar. Desde luego, para nuestras parejas y para nuestros hijos. Derivado de que, además, en muchas ocasiones, el padre es el único proveedor económico de la familia. Entonces, es algo que también va a tener un gran impacto. Luego, también, esta parte de la dureza emocional es una característica que va a marcarnos de por vida. Nos puede llevar, incluso, a tener conductas de crueldad con las personas que, según nosotros, amamos. Y es cuando está presente el ejercicio de la violencia. Justamente porque no conectamos con la parte de nuestras emociones. No tenemos permitida la tristeza, no tenemos permitida la frustración, no tenemos permitido el miedo, no tenemos permitido expresar libremente nuestros afectos, nuestro amor, nuestra ternura. Y todo esto, solamente la sociedad nos permite expresar una emoción. Y esa expresión es el enojo, porque está asociado, justamente, a la fortaleza, a la dureza, a esta frase tan potente que los hombres no lloran. La que sigue, maestro. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Para muchas personas, cuando hablamos de género, piensan que únicamente estamos hablando de las mujeres. Pero no, el género es una categoría de análisis que tiene el propósito de descifrar este orden sociocultural que está preconfigurado sobre la base de una diferencia sexual o biológica. ¿Qué significa esto? Que los hombres y las mujeres, por el solo hecho de tener una genitalidad distinta, unos órganos sexuales distintos, tenemos roles que cumplir en la sociedad, mandatos que cumplir en la sociedad, que ya están en nuestra cultura. Nosotros nacemos como un CV, así, en blanco. Y conforme vamos conviviendo y creciendo en un contexto social, se nos van grabando estos mandatos y estos atributos de cómo debemos ser en nuestra vida personal. La siguiente, maestra. Es así que nosotros vamos construyendo una identidad. Esta identidad nos obliga a identificarnos como personas en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, lo que expresa nuestro cuerpo, la forma en la que hablamos, la manera en la que nos conducimos, incluso cómo nos desenvolvemos en nuestra sexualidad y nuestra sensualidad. Y la orientación que elige y las relaciones que establecemos. Generalmente, este mundo está visto en dos colores, en el azul y en el rosa. O perteneces a un género masculino o a un género femenino. La siguiente, por favor. Bueno, hay una pedagogía de la masculinidad. Estamos viendo cómo se va construyendo esta identidad con la que los hombres vamos a actuar en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras hijas, con la familia, con nuestras parejas y en toda la sociedad. Esta pedagogía de la masculinidad es que no aceptamos nada que tenga que ver con el rol femenino. Y también es algo muy importante. Los hombres necesitamos de rituales para hacernos hombres. Estos rituales son permanentes. Todos los días los hombres tenemos que luchar por nuestra masculinidad. ¿Qué significa esto? Que cuando yo llego a una fiesta, llego inmediatamente a posicionarme con mis familiares y les digo, oigan, ¿ya vieron que traigo un carro nuevo? O ya vieron que traigo ropa de tal marca. A veces no lo verbalizamos. A veces sí. O incluso a veces con frases. Cuando llega un familiar a la fiesta y se acerca al grupo de hombres reunidos que están tomando licor y les dice, ya llegó su padre, ¿no? Porque busca inmediatamente posicionarse, tener un lugar que no sea un lugar de sometimiento, sino un lugar de poder. También hay otro elemento muy importante que se aprende también desde la infancia, que es la parte de competir. Pero el competir tiene el objetivo de ganar. Y esto es algo que parece que es una cuestión que no es tan importante, pero en la parte de la identidad masculina tiene un gran peso. Y es también muy lamentable que cuando llevamos esta parte de la competencia a la relación, por ejemplo, de pareja o con los propios hijos, pues imagínense, les queremos ganar. Y para ganarles significa silenciarlos. Para ganarles significa humillarlos. Para ganarles significa lastimarlos. Entonces es algo que a veces no nos damos cuenta los hombres, pero muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida tienen que ver con esta identidad y con estos mandatos que nosotros hemos adquirido de la sociedad, pero que jamás cuestionamos. Y a mí me parece que es muy importante ahora que es lo del Día del Padre, el próximo domingo, en donde realmente acuérdense que también el capitalismo y la moda hace de la paternidad un negocio, como en el caso de la maternidad, de la infancia, etcétera. Pues realmente no se reflexiona en eso. Y no se reflexiona en eso porque hemos idealizado estos conceptos. Hay una idealización. Nos gusta más la parte ideal, la parte romántica, que sentarnos un rato a reflexionar sobre estos aspectos. Así que también si tienen algún comentario, alguna duda, pues estamos abiertos para que podamos, al final de la presentación, pues a lo mejor compartir algunas experiencias desde la parte que a nosotros nos toca trabajar. Hay un elemento también muy importante en esta pedagogía de la masculinidad, que es el poder. Es decir, tenemos la capacidad los hombres de reprimir. ¿Y a quiénes vamos a reprimir? Pues a quienes simbólicamente tienen menor poder que nosotros. A las mujeres, a los niños, a los gays, a los compañeros de la diversidad sexual. Y también dentro de la masculinidad, es muy importante, la diversidad no es una opción. O es rosa o es azul. Entonces es algo también muy potente esta parte. Ahora también hay otra cosa muy importante en esta pedagogía, que es el control de la pareja y de los hijos. Hemos escuchado frases de decir que se te quieren salir tus hijos del huacal, ¿no? No controlas a tus hijos. No controlas a tu pareja. No controlas a tu mujer. Ahí la sociedad, hay una gran polifonía. Esto lo hemos comentado en otros espacios de reflexión para hombres con otros profesionistas, donde muchas veces los hombres escuchamos una polifonía. Una polifonía que nos grita, que nos dice, cumple con el mandato. Tu pareja se te está subiendo a las barbas. Y ahora, fíjense, es algo bien interesante. Hablando de barbas, ¿ya se dieron cuenta que las barbas otra vez están regresando? ¿Por qué? Así como el movimiento feminista está haciendo su lucha y está buscando posicionamientos, también la masculinidad sale en su propia defensa. Y por eso ahora que veamos muchos barbones, compañeros, nos vamos a dar cuenta que viene un refuerzo de esta parte, ¿no? Incluso hasta en internet hay videos de esta masculinidad hegemónica donde hablan del regreso de los reyes. Y por eso están así, así como más barbones, ¿no? Pero bueno, muchos dirán que es una moda, muchos dirán que estoy exagerando tal vez, pero son comportamientos sociales. Acuérdense que aquí lo que estamos comentando no es nada personal para nadie, aunque en ocasiones sí se nos mueven cosas, ¿no? También otra parte importante de la pedagogía de esta masculinidad es que los hombres vean su cuerpo como una máquina sexual y depredador. Muchos hombres, por eso tienen hijos con varias parejas, ¿no? Aunque justamente ahí viene el tema de que viven una paternidad ausente. No viven una paternidad responsable con esas criaturas que ayudaron a procrear y que a veces, en muchos casos, no les proporcionan ni afectos ni los satisfactores necesarios para la vida. Y la parte que ya habíamos comentado, la dureza emocional, el control de las emociones. Y también buscar el éxito a cualquier precio. Buscar el dinero, ¿no? Y aquí tendremos que cuestionarnos un poco esta parte de la corrupción, porque en la corrupción también está implícita la violencia. Tengo que conseguirlo a como dé lugar. O como el tema de la violencia ahora con el narcotráfico, donde los chicos, estos denominados buchones, ¿no? Que justamente prefieren tener mucho dinero, una gran camionetota, aunque solo les dure la fiesta seis meses o tres meses, pero por lo menos vivieron algo de eso. Entonces, y otra cuestión de la pedagogía de la masculinidad es justificar y naturalizar la violencia todo el tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Pero no todo es tan oscuro, no todo es tan así. La identidad también se puede mover. ¿Qué significa esto? Que los hombres podemos tener prácticas de abuso, pero también podemos tener prácticas de equidad. La equidad y el abuso siempre van a convivir o siempre han convivido. La masculinidad necesita mantener esta contradicción, no eliminar al otro, solo someter. Entonces, por eso hay hombres que dicen, cuando nosotros, por ejemplo, atendemos a una víctima de violencia familiar, dicen, bueno, es que cuando éramos novios, pues sí tenía prácticas equitativas, ¿no? Era comprometido, afectivo, responsable, detallista, era muy sentimental y hasta me ayudaba en la casa. Pero ahora que ya vivo con él, ya pasó a las prácticas de abuso, ¿no? Ella me maltrata físicamente, psicológicamente, sexualmente, no me da dinero, ya es un hombre duro, ¿no? Entonces, esta identidad, los hombres en esta identidad, siempre nos vamos a estar moviendo, ¿no? Entonces, es más importante también revisar que las prácticas de equidad nos llevan a un mayor bienestar que en las prácticas de abuso. La que sigue, por favor. este movimiento de que transitamos de un sitio a otro con prácticas de equidad y prácticas de maltrato también lleva pensamientos ambivos en los hijos y en las hijas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos idealizada la parte de la proveeduría. Mi padre está, pero no está. está en la casa, pero nada más llega a dormir, ¿no? Porque básicamente la paternidad, los hombres, la entendemos como la parte de proveer. Y también porque muchas veces los hombres violentamos en la casa. Ahora que está el tema de la pandemia, hay más violencia en los hogares porque los hombres estamos más ahí. Estamos más tiempo ahí presentes, ¿no? Antes el papá pasaba a dar órdenes y se iba, pero el grave problema que está ahora ordena, pero no se va. Entonces está ahí vigilante de que se cumplan sus mandos, ¿no? Sus mandatos, que se obedezcan sus órdenes. Y al no cumplir con esos servicios, pues el padre empieza a violentar a su pareja, a sus hijos y a sus hijas. Esto lo hace porque él tiene el pensamiento de que él es el único que provee. Pero eso no es verdad. Los hijos y la pareja también al hombre lo proveen de otras cosas. Lo proveen de afecto, lo proveen de servicios, por ejemplo, en el caso de la pareja, ¿no? Le lava la ropa, lo atiende, cuida a los hijos, etcétera, ¿no? Entonces todos proveemos algo en la relación, ¿no? Solamente que, claro, se le da más peso a la parte de la cuestión económica. Pero todos proveemos algo en la relación, ¿no? Es mentira que solamente el padre sea un proveedor. También todos los demás que participan en la relación familiar proveen. Por ejemplo, hay una frase que también escuchamos mucho, que mi padre solo trae dinero, pero pues nunca me abraza, ¿no? O sea, la parte afectiva está anulada. También hay un problema en la parte, por ejemplo, de la adolescencia. Los padres no saben enseñarle a sus hijas sobre el noviazgo, la reproducción y las emociones. ¿Por qué no lo sabemos? Realmente, por ejemplo, la fortaleza emocional de la familia generalmente se le delega a las mujeres, ¿no? Como otro de los servicios que las mujeres prestan en el hogar, ¿no? Los hombres no nos comprometemos en eso. Por eso no sabemos. Luego también, por ejemplo, en la misma adolescencia y en la juventud con los hijos varones a veces se llega a entrar en una competencia y muchas veces el padre recurre a la violencia y en los momentos de cercanía se combinan los del enojo como el alejamiento entre ellos. Cuando nosotros ejercemos la paternidad y no tenemos estas capacidades, usualmente nos vamos alejando de la familia y vamos viviendo nuestra paternidad en soledad. Ajá. Muchas veces nos sentimos tan confundidos, tan inhábiles para esta práctica que lamentablemente recurrimos al alcohol y a las drogas que son el recurso que se nos ofrece socialmente. Ajá. Casi nunca los hombres van a buscar ayuda profesional y siempre casi triunfa el lema ¿Tú qué me vas a enseñar? Porque también la paternidad piensa que nadie le va a enseñar aun cuando nadie nos haya enseñado a ser padres. También el poder es algo muy importante en este ejercicio y también el poder es muy importante en el cuerpo de los hijos. Y voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que un chico de 17 años o de 16 años llegue a la casa en la madrugada y llegue borracho el papá sale muy contento y les grita a los vecinos escondan a sus pollitas que mi gallo anda suelto ¿no? A que llegue una chica de 16 años o de 15 años en estado de ebriedad a las 6 de la mañana. Si eso lo hiciera la chica ya le tienen allá afuera en una caja de huevos sus cosas ¿no? Su ropa y todo lo demás porque una de las obligaciones de este poder que tienen los hombres es controlar el cuerpo de los hijos también. Es algo muy fuerte pero es una realidad de nuestra sociedad. La que sigue por favor licenciada. Pues muy bien pues como ustedes se van a dar cuenta que los hombres estamos todo el tiempo en una contradicción por un lado tenemos mucho poder en la sociedad y por otro lado tenemos mucho dolor. Este dolor y este poder nosotros lo vamos interiorizando desde la infancia y es lo que va a ser nuestra simiente para nuestra experiencia de paternidad. ¿Sí? Entonces también esta representación del dolor tiene profundas raíces en tu infancia. Esta tensión entre ser hombre entre ser masculino y la paternidad hace que muchas veces nosotros reprimamos una amplia gama de necesidades de sentimientos y formas de expresión humana. Muchas veces nos sentimos tan mal y tan solos que pues por eso lamentablemente no buscamos ayuda profesional. no vamos a ver a un psicólogo o a una psicóloga porque decimos que son loqueros. No. Son profesionales de la salud emocional. ¿No? Sin embargo estamos viviendo a veces un infierno en soledad y justamente es el momento propicio para que surge el problema de las adicciones. me voy a permitir dar la definición que una vez escuché de un profesional que trabajaba con el tema de adicciones de alcohol y drogas y él decía que alcohólico o drogadicto es una persona que tiene roto el corazón y que utiliza un medio químico para aliviar su dolor. Creo que la terapia sería una mejor receta una mejor vía pero los hombres no lo hacemos y ahí vamos con nuestro corazón quebrado haciéndonos los muy fuertes porque también vamos construyendo más caras. ¿No? No nos vamos a meter mucho en eso en el tema de la masculinidad del día de hoy pero sí que vayamos identificando que en esta parte de la paternidad pues no la tenemos tan poco fácil sobre todo porque a veces este cumplimiento de estos mandatos que nos manda a la cultura no los cuestionamos no los reflexionamos no los pasamos por un filtro la que sigue por favor licenciada luego está la parte de la paternidad el padre y sus contradicciones ¿no? esta rigidez masculina provoca un distanciamiento afectivo y soledad ¿no? esta soledad me incluye a mí mismo es decir a veces yo mismo me alejo de mí mismo ya no sé qué hacer ajá entonces y también eso se vuelve un factor de riesgo y como una causa principal de muerte y muchas veces no lo sabemos por eso los hombres nos morimos más jóvenes porque contenemos todo el tiempo en esta cajita que se llama nuestro corazón ahí contenemos todas las emociones pues hasta que un día se desborda ¿no? y tristemente nos moremos de un infarto o de un derrame cerebral porque ya no pudimos más entonces los hombres también en esta cuestión de las contradicciones desde que somos chicos se nos inhabilita para el trabajo doméstico ahora por ejemplo en el tema de la construcción de la equidad pues tenemos que trabajar en la parte doméstica también porque todos vivimos ahí también estos hombres tienen mayor dependencia y menor sobrevivencia ya lo comentamos el tema de las drogas ¿no? y la paternidad también fíjense se da como consecuencia a veces de un ejercicio sexual a veces la paternidad no es elegida a veces la paternidad no es planeada y sucede que justamente cuando esta paternidad no es planeada o no es libremente decidida pues tenemos los problemas sociales que tenemos ¿no? que hay muchas mamás que son jefas de familia que los el mayor problema que presentan las mujeres en los juzgados de lo familiar es el incumplimiento de la pensión alimenticia será bien interesante saber o no sé si hay alguien ya hizo ese estudio de cuántas mujeres van a los juzgados y y los hombres no quieren dar dinero o sea de verdad es algo muy interesante ¿no? a nosotros aquí en las lunas llegan bueno antes cuando teníamos más varones antes ahora ya no tantos este antes llegaban los varones a solicitar una asesoría para no dar dinero o sea para no cumplir con su obligación para no cumplir con su responsabilidad en los alimentos de sus hijos y imagínense si no quieren dar dinero pues menos van a estar dispuestos a la convivencia a la convivencia perdón a la crianza al brindar un apoyo moral espiritual al menor o sea no lo van a acompañar ¿no? entonces es curioso que vamos a como comentábamos hace ratito desde la infancia también empezamos a interiorizar esa soledad ese abandono de la paternidad está ahí la paternidad pero idealizada pero nos tiene abandonados ¿no? entonces está bien bien fuerte la que sigue por favor licenciado ¿no? entonces ¿cómo van a ser con todo este gran peso de estos mandatos de esta rigidez emocional con todos estos mandatos de no aportar el dinero en la casa dicen ni todo el amor ni todo el dinero ¿cómo serán los momentos de intimidad con los hijos? claro yo no digo que todos los hombres sean así pero estos momentos de intimidad llegan a ser actos de demostración de afecto por medio de contacto físico palabras de aliento etcétera del padre hacia sus hijos también hay una socialización contradictoria existen momentos de intimidad y afectos con momentos de maltrato y violencia que tienen que ver con la masculinidad ¿qué significa esto? que también muchos padres siguen utilizando la pedagogía del garrote o la pedagogía de la chancla ¿no? en donde para educar se necesita lastima ¿no? hace mucho tiempo salió un meme con un cinturón que decía que gracias a este instrumento muchas personas éramos responsables y trabajadoras y no éramos ladrones ni gente mala y yo la verdad y eso lo publicó un amigo mío yo le escribí y le dije pues ese instrumento pues la verdad es que a muchos nos rompió el corazón y no solo el corazón también a veces el cuerpo y a veces la vida entonces hay que como que pasar por un filtro a veces toda la información que nos llega ¿no? y no y tratar de eliminar estos contextos y esta normalización de la violencia ¿no? la que sigue por favor licenciada perdón bueno esta masculinidad y esta paternidad fíjense bien los hombres miran su experiencia de paternidad a veces como triste y preocupante hay frases por ejemplo hay muchas no quise anotar muchas porque si no nos íbamos a deprimir antes del domingo pero por ejemplo decían nunca le expreses a tu hijo que lo amas si no se te sube a las barbas porque lo más importante es que tu hijo te tema no es el respeto es que te tema que te tenga miedo otro por ejemplo si uno es un papá concertidor si uno es muy este davivoso muy generoso muy complaciente luego la familia o alguien te dice no estás criando cuervos te van a sacar los ojos no como en esta parte de no permitir no ser como decirlo generosos o vastos en los afectos no o está en la parte material entonces fíjense como la sociedad como la cultura va generando vigilantes no del cumplimiento de esos mandatos esos vigilantes a veces pueden ser tu propia familia tus vecinos la televisión los medios de comunicación no entonces este la que sigue por favor licenciado ahora si ya vamos a pasar a lo bonito ya vimos toda la parte tenebrosa que implica la parte de la paternidad y de donde tiene su origen papitos por favor pasar por un filtro estos mandatos no sentarnos a reflexionar un poco si vale la pena ganar un pleito o ser feliz porque muchas veces competimos con la pareja o con los hijos para demostrarles que sabemos más que ellos o que tenemos más que ellos pero ganarles implica lastimarnos entonces tendríamos que reflexionar me interesa más ganar o ser feliz bueno los hombres y nuestra búsqueda de la paternidad responsable primero tenemos que reconocer que nos relacionamos con otros seres humanos que nos relacionamos con personas que sienten que pueden pensar distinto a nosotros que incluso mi hijo o mi hija puede tener una preferencia sexual diferente a la que puede tener una identidad diferente a la de su sexo biológico ahí ya nos empezamos a asustar pero realmente es una realidad es un derecho de las personas las personas tenemos derechos y estos derechos humanos que todos tenemos deben ser respetados también los hombres tendríamos en esta búsqueda que reconocer nuestros propios miedos nuestras propias dudas y también desde luego nuestros éxitos porque imagínense hablo también un poco de los éxitos porque imagínense ahora con la pandemia cuántos papás se quedaron sin trabajo y si lo más relevante para un hombre es ser proveedor y quedarte sin empleo es perder una parte muy importante de tu identidad y hay dolor en eso luego también esta parte de considerar las dificultades de la paternidad todos queremos a veces tener hijos sanos pero en la paternidad a lo mejor en este ejercicio de paternidad pues a lo mejor tengo un hijo con una capacidad distinta a lo mejor sale con síndrome de Down o con algún problema de retraso psicomotor o con un problema de lenguaje o con labio leporino qué sé yo hay que considerar que también la paternidad tiene sus dificultades ¿no? y ahora también hay que reflexionar sobre el peso y la soledad en la que vivimos los hombres la paternidad y si nos damos cuenta luego al final de la vida vamos a quedar solos algo que la mayoría de las personas no quiere ¿verdad? también la soledad no es mala pues si es algo decidido pero pues recordemos que somos seres sociales ¿no? también para los hombres muchas veces es importante estar rodeado de las personas que queremos pero con estos comportamientos de dureza con estos comportamientos de falta de compromiso pues ¿quién va a acercarse a nosotros? nosotros mismos estamos provocando provocando el alejamiento de nuestras familias la que sigue por favor ya hablamos de la de la ¿cómo será fácil o difícil romper esta tradición que traemos? la verdad es que es muy complejo es muy difícil porque esta cuestión de los mandatos de género atraviesan todas las esferas de nuestra vida atraviesan las instituciones atraviesan la cultura atraviesan las religiones atraviesan la escuela atraviesan mis relaciones interpersonales atraviesan todo es muy difícil romper estos mandatos pero si los podemos filtrar y acuérdense que también podemos tener prácticas de equidad ¿no? entonces y generalmente también habemos muchos que estamos en resistencia ¿no? estamos pasando por procesos personales en donde estamos revisando estas conductas que no responden ni a una identidad ni a los roles femeninos y masculinos y eso es lo más importante ¿no? por eso quise retomar esta presentación en que reflexionemos en ese sentido ¿no? que cuestionemos estos mandatos ¿qué más da ser el papá más cariñoso y más este cómplice con sus hijos que todos los demás? nos vamos a llevar muchas sorpresas ¿no? o ser afectivos permitirnos llorar ¿no? esta parte por ejemplo tan potente que significa pues que que no lloramos ¿no? que no expresamos la siguiente por favor licenciado luego también en esta búsqueda aquí con los hijos y con las hijas es un trabajo créanme yo tengo tres hijas las tres ya van a la universidad y me comentan algo que siempre que es bien potente no son son mi este son mi policía personal hay que ser congruentes tenemos que ser congruentes yo no o sea en la paternidad yo no le puedo decir a mi hijo no fume si yo fumo en este ejercicio de la paternidad no le puedo decir a mi hijo sé una persona responsable si yo me levanto a las diez de la mañana decía la mamá de Joaquín López Dóriga y lo voy a citar la suerte se reparte a las cuatro de la mañana hijo le decía entonces si quiero que mis hijos sean responsables pues seamos responsables si quiero que mis hijos sean amorosos pues yo ser amoroso si quiero que mis hijos sean honestos pues yo soy honesto si yo quiero que mis hijos sean trabajadores pues yo soy trabajador si quiero que mis hijos no beban o no consuman drogas pues yo no las consumo si me explico la congruencia va a ser un eje fundamental en esta búsqueda de esta paternidad responsable la otra también es ser felices ¿no? porque muchas veces los hombres no nos permitimos ni ser felices solamente somos felices cuando bebemos alcohol ya ven que el alcohol desinhibe las emociones y todo entonces no podemos construir la felicidad en muchas cosas encontrar la felicidad en muchas cosas bueno también es muy importante estar bien con uno mismo los hombres también tenemos que ser aprender esta parte de la autosuficiencia ¿qué significa eso? a mí luego me me da un poco de cosa que luego hay hombres hombres ya grandes que le dicen a su esposa llévame al médico ¿no? hombre si yo estoy enfermo yo voy al médico ¿no? fíjense como es como si fueran niños pequeños digo no dudo que tampoco esté mal que por un gesto de amor de afecto se acompañen ¿no? los dos al médico etcétera pero es esta parte de esta autonomía que los hombres debemos tener ¿no? de prepararnos nuestros alimentos de de lavarnos nuestra ropa de ser autosuficientes ¿no? el mayor tiempo posible no no esperar a que cuando ya esté viejo y que ya esté cansado enojado frustrado enfermo pues este esta idealización que hay de que me siguen me tienen que seguir prestando servicios ¿no? que alguien me arrime un carro de casa ¿no? tenemos los hombres que trabajar más en nosotros mismos y también ser realistas ¿no? no si yo no puedo llevar a mis hijos a Disney World pues si los puedo llevar a la mejor a Guastepec o si todavía existe o a otros lugares donde podamos ser felices también o pasear o disfrutar ¿no? ser realistas ¿no? porque a veces vivimos mucho la frustración de que híjole pues yo no me puedo hospedar en el Rey en Siacapulco ¿no? o en el Hayat o no sé o cosas por el estilo ¿no? hay que ser realistas también también una cosa también una cosa muy importante que tendríamos que trabajar es romper con la parte de a mí nadie me enseña el otro día que daba una plática en en una en un jardín de niños yo platicaba con las maestras y me decían es que los niños nos enseñan tantas cosas y yo diría más bien todos podemos aprender de todos ¿no? pero en este adultocentrismo pues lamentablemente los hombres tenemos esta práctica y este pensamiento tan dañino que es a mí nadie me enseña nada y también otra cosa muy importante en esta búsqueda de la paternidad responsable hay que buscar ayuda profesional de verdad la cantina eh la los cuates de la esquina pues no son terapeutas o sea no te van a ayudar realmente te van a confundir ¿no? la que sigue maestro porque creo que nos queda poco tiempo por favor licenciada discúlpenme es que como siempre trabajo con casi con profesores la que sigue a ver vamos en que estamos ya también esperamos que los hombres una paternidad más comprometida más participativa en lo afectivo más desde la responsabilidad que desde la obligación aunque legalmente también hay mandatos ¿no? acuérdense que los niños y las niñas tienen derechos y tienen derechos a que sus papás convivan con ellos también se debe considerar el cumplimiento económico no solo de amor viven las personas pues hay que también ser responsable yo cuando atiendo a hombres que llegan y no quieren dar pensión alimenticia yo les digo oye has tenido hambre tus hijos comen tres veces al día porque si has sentido hambre eso sienten tus pequeños tres veces al día y tú vienes a buscar una asesoría para no darles mano pues hay que reflexionar ¿no? la que sigue por favor es muy importante esta parte también de la responsabilidad de la paternidad responsable el ejercicio de la violencia cuando los padres ejercen violencia contra sus hijas e hijos y la madre de ellos solitos se descalifican solitos no hay necesidad de que alguien les ayude les meta un chismo no solitos están ellos marchitando los afectos los vínculos de amor de afecto que pudieran existir y saben que lo más triste de estos hombres que ejercen violencia que lo más triste es que van a culpar a sus parejas y a sus exparejas de eso que ellos no quisieron porque también debe haber una querencia se debe querer ser papá se debe querer la paternidad debo quererlo que ellos no han sabido ejercer porque también tenemos que aprender el tema de la paternidad ¿no? la que sigue por favor aquí me voy a yo sé que es un tema ríspido este que le vamos a comentar rapidísimo se ha utilizado mucho en contra de las mujeres esta cuestión del síndrome de la alienación parental pues este síndrome no existe es una herramienta de violentos e ignorantes que usan una teoría ascientífica de un pedófilo confeso llamado Richard Garner ¿no? donde este cuate solicitaba la custodia de sus hijos pero él practicaba la pedofilia con ellos y aquí es triste que aquí en México ya quiero que quieren implementar esta situación de la alineación parental ¿no? o sea generalmente las mamás protegen a sus hijos cuando hay un tema de violencia y se los llevan porque hay violencia no se los llevan del papá porque quieran causarle un daño este síndrome no está reconocido por las instituciones de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología por eso no existen y aparecen listas de trastornos patológicos de ningún manual etcétera etcétera entonces mucho cuidado también con eso se quiere utilizar como un arma me refiero a los hombres que ejercen violencia en contra porque dicen que las mamás les lavan el poco a los niños y que los niños por eso ya no quieren estar con el papá pues no el propio ejercicio de la violencia como ya lo vimos en la lámina anterior te descalifica te aleja dañas a tus hijos ¿vale? pero bueno tampoco me voy a meter mucho en esto pero sí me parecía importante mencionar bueno ya sé que al final va a haber participaciones entonces también podemos comentar bueno otro de los aspectos como una herramienta será la cultura también del buen trato Fina Sáenz que es una terapeuta española que escribió este libro de la terapia de reencuentro ¿no? o ha trabajado sobre esto sobre la cuestión de una novedosa situación de cómo tratar la violencia de género y educar para el equidad la que sigue por favor bueno Fina Sáenz lo que señala es que nos hemos preocupado muchas veces por las causas de los diferentes tipos de violencia de opresión que genere de género y el patriarcado pero muy poco se habla y se desarrolla en habilidades de una cultura opuesta a la violencia ¿no? en este caso denominamos la cultura de buen trato y las relaciones de paz entre hombres y mujeres la que sigue por favor Fina Sáenz nos pone en esta tabla cuáles serían algunos de los elementos importantes para empezar a construir algo de buen trato es una primera herramienta no es así como decirlos es una de las tantas herramientas que existen para empezar a trabajar con este tema de erradicar nuestras prácticas de violencia ¿qué se pone a la violencia en el buen trato? pues la negociación se puede negociar con los hijos se puede negociar con la pareja también el aspecto de las desigualdades ¿cómo las podemos combatir? con la escucha los abusos ¿cómo se pueden detener? con el diálogo este sexismo el sexismo es odiar todo lo que es como femenino ¿no? entonces ¿cómo lo vamos a combatir? con la justicia buscando la justicia la equidad entre los géneros el individualismo pues con la equidad con esas prácticas equitativas que deben empezar desde la casa si yo uso un vaso pues yo lo lavo si yo uso mi ropa pues yo la lavo si yo uso mi cama pues yo la atiendo si yo tengo hambre pues yo me hago un sándwich y todo lo que use para hacer el sándwich también lo guardo ¿no? entonces si yo tengo necesidad de ir al médico ya soy una persona adulta pues voy al médico no decirle a la pareja por tu culpa me puse peor porque no me llevaste al doctor y ahí estamos chantajeando manipulando y un montón de cosas ¿no? aunque para mucha gente es una expresión de cariño bueno ante la impunidad en la cuestión de la violencia y el maltrato pues la apertura seamos transparentes ¿no? ante el desequilibrio pues buscar la diversidad y la inclusión recuérdense que por ejemplo la masculinidad de veras es algo que tenemos que trabajar no tolera la diversidad o es azul o es rosa entonces hay que trabajar mucho en eso ¿no? y debemos de pensar que así como existe Francisco Carla Sonia este Lupe Leti Stephanie Kevin Brian etcétera Cristian Felipe José Lourdes este no sé todos somos diferentes ¿no? hay una gran diversidad de ver el mundo y tratemos de incluirnos todos bueno el sustento de este buen trato será la equidad de género la que siguen por favor este licenciada y los derechos humanos rapidísimo hay tres generaciones de derechos humanos humanos primero fueron los derechos civiles y políticos ajá para la cuestión del racismo la cuestión política y evitar y evitar arbitrariedades de la autoridad y luego hubo una segunda generación que son los derechos sociales y culturales que tienen que ver con la vivienda la educación la seguridad social laborales asistencia especial cuando se requiera y ahorita hay una tercera que son las de los pueblos o derechos de solidaridad de los pueblos no son interés global el derecho a la paz a un medio ambiente sano el patrimonio común de la humanidad y la comunicación y no duden que vamos a construir una cuarta generación de derechos ¿no? ¿por qué? porque así somos los seres humanos tenemos que empezar a trabajar mucho en esto para volver a reencontrarnos con nosotros mismos la que sigue por favor perdone que me vaya ya más deprisa pero es por el tiempo ¿no? bueno la educación para la paz y la reconciliación que es algo que también debemos buscar mucho en nuestra relación en la paternidad como cultura de buen trato es una propuesta que que educa en valores para la paz la democracia la tolerancia y el respeto a la diversidad y a la interculturalidad ¿no? muchas veces cuando alguien sale del clóset toda la familia se mete ¿no? el otro día platicábamos con la licenciada Carla justo ¿no? de esta parte ¿no? de cómo cómo sufren cómo les duele a los compañeros de la diversidad sexual y compañeras de que luego ya no salen en las fotos ¿no? de sus familiares ¿no? porque los excluyen entonces es algo muy muy fuerte ¿no? y por último decir que esta metodología del buen trato de tratar bien a los otros que es con lo que deberíamos empezar todas y todos a tratarnos bien en todos los espacios donde donde nos desenvolvemos que es una metodología socio-afectiva ¿no? que intenta iluminar la violencia de manera integral y transversal en todos los ámbitos posibles y aquí pues algunos nombres de algunos personajes de nuestra sociedad y de la cultura que han promovido esto en México ¿no? la que sigue por favor pues nos da tiempo eh estoy a sus órdenes espero no haber sido muy académico o me este pero traigo una práctica ya y media rara pero espero que se les haya hecho a menos y estoy a sus órdenes si hay algún comentario también si alguien no está de acuerdo pues podemos escuchar y este estamos a sus órdenes por aquí sigo licenciada Carla si ustedes me gustan compartir alguna duda comentario o también decir esto no nos gustó y pues también no hay ningún problema no al contrario al contrario este Francisco agradecerte mucho pues mira estoy aquí checando en Facebook y en realidad no hay este preguntas nada más pues agradecen el tema en la alcaldía pues no y como en todas las alcaldías ahorita este traemos como un trabajo también muy fuerte para el tema de la prevención pero y el día de hoy pues también como tú decías ¿no? al inicio este a lo mejor fue todo como se relaciona mucho este el ejercicio de la paternidad como tú lo dijiste ¿no? con también tratar de pues de poner el tema en la mesa ¿no? para la reflexión de cómo cómo los hombres están ejerciendo sus paternidades como yo rescataría pues como de esto que dices ¿no? al final de cuentas les reconocer ¿no? que todo todo esto todas estas prácticas aprendidas ¿no? no solamente para hombres también para mujeres este pero en el ejercicio ahora estamos hablando del ejercicio de la paternidad y entonces todas estas prácticas aprendidas pues lastiman ¿no? o sea estos 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 miedos tú decías los miedos las dudas no reconocidas ¿no? justo y si es cierto ahora con el tema de la pandemia de de saber que eres el único proveedor ¿no? económicamente este porque tú lo decías también ahí ¿no? no solamente la proveeduría corresponde o o la queremos este como alinear o o o o como decirlo ¿no? como que se mire únicamente como un proveedor económicamente ¿no? sino también es la proveeduría afectiva ¿no? emocional pero en el caso de ahora de la pandemia pues tiene que ver con con este ¿puedo o no puedo ahorita? ¿no? no tengo un trabajo me quedé sin trabajo o me bajaron el salario o estoy yendo menos o por ejemplo quienes son este meseros ¿no? pienso ahorita con el tema de las propinas baja y el salario baja los ingresos y reconocer ¿no? reflexionar que se tiene miedo que que este que bueno ahí se les ha colocado a lo largo de los años ¿no? como este eres el proveedor y entonces tú decías las características al inicio ¿no? súper bien de bueno entonces no tienes miedo tienes poder tienes éxito todo esto que ya dijiste al inicio este pues sí ¿no? ahora este con la situación que estamos viviendo pues y ya desde antes ¿no? es necesario reflexionarlo es necesario reconocerlo ¿no? que que las relaciones digo y en materia de género pues sabemos que buscamos el la modificación ¿no? de estas relaciones entre mujeres y hombres este porque tiene hay que ver un tema de poder y entonces ya viene el tema este la violencia también también rescatar que a lo mejor ya actualmente pues no todos ¿no? los los padres los hombres que deciden ser padres ejercen su paternidad de esa manera este sin embargo por ahí pues sí de repente ¿no? se resbala como tú decías hace rato ¿no? también con tus hijas aunque tengas el tema aunque digo también como mujeres ¿no? que tengamos el tema de género que trabajemos en esto que sepamos la importancia que reconozcamos cosas pues también ¿no? de repente la congruencia se nos va un poquito y nos falla este por ahí en algún momento este con Evangelina Prince ¿no? este decía en una charla yo tantos años trabajando el tema de género y todavía por ahí este al trato con los nietos ¿no? ella tenía ahí un caso con su nieto y decía en una charla que estuvimos este decía y me quedo ¿no? me quedo mirando y digo híjole estoy este estoy traicionando el tema de género ¿no? y tengo conductas patriarcales y tengo conductas machistas entonces bueno yo creo que aquí la 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 idea como tú nos invitas hoy ¿no? es a reflexionar a reconocer este en particular bueno a los a los hombres ¿cómo están ejerciendo su paternidad? ¿cómo y tú ponías una pregunta ahí ¿no? rompemos la tradición bueno pues ahí se queda la la pregunta ¿no? que que identifiquen si si son felices ¿no? si si están también de acuerdo con todo eso y este y bueno pues muchos temas la verdad es que este era como el el inicio te agradecemos mucho este te digo en Facebook no veo como alguna pregunta en específico este pero yo quería como rescatar estos temas no sé si tú también quisieras como como señalar algo pero bueno yo rescataría eso que es como para mí es de lo más importante y también este tema de la pensión ¿no? justo ahí es un tema este tú decías que si por ahí hay algún estudio me parece que en la endire por ahí pero más bien como a nivel estadístico ¿no? de lo que se rescata de de las encuestas que se hacen por el tema de de violencia ¿no? contra las mujeres de lo que les preguntan a ellas este no lo tengo bien ahorita el dato pero creo que si en la endire por ahí hay algún algún análisis de esto sí lo interesante es que son miles que no dan o sea o sea son miles de hombres que no están de verdad o sea no están dispuestos a darles a sus hijos y de verdad o sea y no darles lo básico que es el alimento entonces si no les dan eso no les van a dar tampoco ni afectos ni los van a acompañar y es triste o sea créeme te lo digo porque yo todos los días atiendo eso ¿no? entonces digo ¿cómo cambiamos la fórmula? ¿cómo cambiamos la fórmula? por eso comentaba hace ratito ¿no? claro la paternidad llega por muchos medios ¿no? por decisión porque no nos cuidamos por el ejercicio de la sexualidad no sé por muchos factores pero tristemente es que tenemos que cambiar las cosas ¿no? yo que planteo esta parte de romper la tradición es de que esta paternidad tradicional que vivimos es una paternidad que la verdad no nos checan muchas cosas afortunadamente creo que hay un movimiento no solo en este país sino que creo que en todo el mundo pues recuperando cosas cuestionando cosas resistiéndonos a cosas ¿no? a estos mandatos de género porque realmente digo finalmente es una metodología una vez que te pones los lentes de color morado ya no ves la vida de esta forma y yo digo que para bien y lo digo que para bien porque justamente ayuda a estos estos lentes color morado color este nos ayudan a visualizar las desigualdades nuestras injusticias o sea eso que parece tan tan simple como que yo me puedo competir con mi hijo con mi hija para demostrarle que sé más que ella ¿no? y la humillo y le digo no tal autor Foucault dice esto este no sé etcétera cualquier este autor o autora ¿no? para descalificarlo o para descalificarla ¿qué sentimiento genero con eso? en ella yo el de gané pero es una práctica que yo traigo desde la infancia a la competencia pero no me doy cuenta no la proceso no la filtro claro no tenía los recursos para hacer pero en ella causé un gran dolor y una gran tristeza cuando realmente lo que ella era compartirme lo que había aprendido cuando yo quiero demostrarle que yo sé más que ella ¿no? entonces no yo creo que todos podemos aprender de todos los niños y las niñas cuántas lecciones de vida nos dan a diario de que se perdonan primero se están peleando por un juguete y se agarran a cuquetazos se dan hasta con eso ¿no? y al ratito ya son amigos y nosotros nos aferramos al dolor abrazamos el dolor enraizamos el dolor y vamos por la vida de verdad pasándola mal pero no decimos nada porque también el aprendizaje que tengo es que todo me lo guardo en esta cajita ¿no? hasta que da de sí la cajita y pues me da un infarto pues porque ya no puedo más ¿no? tanto silencio ninguna lágrima desbordada nada somos piedras ¿no? incluso hasta luego entre amigos en la broma pues hablaba hace rato de cómo nos posicionamos en una conversación luego luego llega alguien y yo tenía un amigo hace muchos años que decía ¿qué le puedes hacer al acero? o sea soy duro soy duro como el acero y en esa dureza la pasamos mal porque no nos permitimos la libertad del amor la libertad de la felicidad la libertad del bienestar ¿no? entonces hay muchas cosas de las que podríamos dialogar yo más que nada agradecerles el tiempo y el el espacio y pues un saludo a la delegación Coyoacán aquí la otra delegación hermana del sur oriente que es Xochimilco tierra de cementera de flores pues les enviamos también desde acá un abrazo y pues hay que seguirnos cuidando por la pandemia no hay que bajar la guardia porque el problema sigue entonces cuídense mucho y también tengan un feliz día del padre a lo mejor no tan este como dicen tan capitalista o tan de consumo ¿no? pues más bien yo estaba pensando este fin de semana revisar los videos que tengo de mis hijas cuando eran pequeñas revisar este o decía una de mis hijas oye papá ¿por qué tú nunca vas con nosotros a los viajes? nunca sales en las fotos entonces siempre hay el que tomaba las fotos entonces este ver este ¿cómo se llama? esta parte de salir en la foto imagínate ausente en el trabajo ausente en los viajes ausencia de todo y aunque vivamos en la misma casa ejercemos una paternidad ausente yo sí quisiera invitar a los papás a que este tiempo de calidad que pasamos con los hijos pues sea eso un tiempo de calidad y afectivo sobre todo que sea afectivo bueno ya ahí ya le paramos un abrazo muy bien gracias y digo al final no todo es tan 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 triste no digo si hay muchos casos de padres que ejercen su paternidad de manera responsable más afectiva se acercan rompiendo como estos estos mandatos estos roles rompiendo la tradición exacto dejándose permitiéndose saber que aunque a lo mejor y lo que lo que vivieron o lo que vieron de niños era algo distinto yo creo que también ya en las generaciones en las que estamos ahora si se cuestionan más el tema es y el objetivo de la charla del día de hoy más allá de deprimirlos sino es más bien hacer conciencia sobre esto como tú decías no vamos hacia el tema más capitalista que el regalo y no sé qué sino más bien como ir en la reflexión para tratar de construir relaciones más más sanas y tú lo ponías ahí al final la cuestión esta del buen trato y ponías ahí como un cuadrito de bueno esto se puede contrarrestar con esta otra las desigualdades o la violencia tal pues nada muchas gracias esperemos que si les funcione como esta charla esta reflexión que la puedan compartir que la puedan escuchar sabemos que es un poquito larga y a lo mejor en facebook por ahí a veces estos videos este igual en yo luego ahí en la en alguna actividad lo pongo y mientras me pongo a escuchar porque también es aprender reaprender y darnos ese chance o la invitación es darse esa posibilidad de poder modificar aquello que no les guste que lo identifiquen porque igual yo creo que también no está no está tan a gusto vivir así vivir aislado vivir hermético vivir como con esta rudeza que pues tú decías somos personas y somos diversas entonces pues bueno ahí está la invitación y también comentarles que en la página de la alcaldía pues hemos hecho así como esta charla otras charlas con otras instituciones y quedan ahí grabadas por si este en el momento del que que estamos en vivo no lo pueden este ver que lo puedan compartir que lo puedan checar y bueno ahí también que nos dejen sus comentarios este te agradecemos mucho también desde aquí Coyoacán a la luna este Xochimilco muchas gracias y este agradezco también ahí la colaboración bueno la vinculación que tuvimos con la luna este Coyoacán aquí este pues un abrazo y gracias y pues sí disfruten su día Feliz Día del Padre que realicen actividades diferentes ¿no? como tú decías ahorita hasta luego un abrazo gracias hasta luego ¿no? 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 Gracias por ver el video.